¿Qué es el mercado social de Madrid? Es importante porque no solo nos acercamos a él de una manera comunicativa, sino que participa de las decisiones. En ese claro ejemplo nos parece que es importante. Los mercados sociales, en este caso el mercado social de Madrid, no es algo propio, es intersectorial. El planteamiento que hacemos es, no solo nos importa si es ecológico o si es sostenible, sino de dónde sale el dinero también, si las empresas que forman parte de él son democráticas, se habla de participación. Es decir, es todos los ámbitos realmente de servicios y necesidades que tenemos todas. En ese sentido también explicar un poco de dónde es el origen, el origen del mercado social de Madrid. Madrid nace de REAS, que es la red de economía alternativa y solidaria, con más de 10 años de construcción. El año pasado, cuando hacíamos la feria de economía solidaria, nos preguntaban que si éramos una respuesta a la crisis. Y la verdad que muchas pensábamos que sí, otras que no. Yo decía que no, que realmente la preguntas, y por lo que ahora también se nos invitan, es realmente por la crisis, pero la construcción de esto lleva mucho tiempo y esperamos que siga haciendo. Con lo cual es un mercado o una red que intentamos que sea estable. Lo que ocurría es que estaba muy dispersa la economía solidaria, las cooperativas de trabajo asociado, los grupos de consumo. Estaban muy dispersas y REAS intenta como un poco aglutinarlos y generar herramientas que den respuesta un poco a esas necesidades. A raíz de ahí, luego pondré más adelante ejemplos, pues se generan banca ética, que en principio parece que pueda ser un osimorón, pero parece ser que no. Y se van generando útiles herramientas para dar posibilidad, también a proyectos precarios, proyectos que nacen un poco desde la base, proyectos de autoempleo colectivo, que también es importante de dónde surgen y dónde pueden nacer esas fuentes de financiación. Y bueno, ese es el nacimiento de los mercados sociales, que era importante enclavarlo en la red, en este caso la red de redes, que es REAS. Los mercados sociales se constituyó recientemente una red de mercados sociales a nivel estatal, para que tuviesen conexión, y porque realmente dentro de estos mercados sociales existen figuras traversales, como puede ser Sound Energy, ahora se está desarrollando con fuerza Sound Connection, que estamos hablando ya de telefonía, seguros éticos. Entonces hay figuras travesales, ecologistas en acción, periódico diagonal, que forman un poco parte de toda la red en este sentido, porque la comunicación y muchas más cosas son vitales. Cuando hablamos de mercados sociales estamos hablando de territorio, de proximidad, de cercanía, todos los mercados sociales tienen que ver con la zona en la que se desarrollan. Existen mercados sociales en Euskadi, Aragón, Navarra y las Baleares, no parece así un poco más oscuro por nada, sino un producto de la casualidad. Bueno, estos son los diferentes territorios donde están desarrollándose estos mercados sociales. ¿Qué tratamos de hacer? Un poco aglutinar todas esas necesidades, desde los propios productos a los servicios que se ofrecen y de la distribución. Cuando se pone en marcha una empresa que puede ser un producto ecológico, también tiene que tener en cuenta, cuando estamos hablando sobre todo de economía solidaria y de economía ahora del bien común, tenemos que tener en cuenta que es costoso, claro, evidentemente, y no es fácil, a veces la eficacia no nos da resultado, por eso pretendemos que los mercados sociales no pueden ser rápidos, tienen que ser lentos y son costosos. Por lo que decía anteriormente también la compañera de Biocultura, es importante también cuidar todo y en ese sentido nosotros queremos ir también más allá, aunque nos cueste mucho, pues cuidar dónde está contratado ese seguro, cómo se hacen las cosas, de qué manera se hacen, no sólo el producto final o el servicio final que se ofrece, si ya es transformador, sino si todo lo que rodea a sus proveedores también es transformador y si hay alguna necesidad, pues vamos a intentar conseguirla. Por eso creemos importante ubicarlo en el espacio de proximidad. Entonces, al final el mercado social tiene productos, servicios y también una distribución. Claro, el trabajo más importante que hay que hacer aquí es cambiar los hábitos de consumo, los consumidores tienen que ser parte de eso, pero también tienen un trabajo que desarrollar como consumidores, necesitamos saber que cuando vamos a una feria o a cualquier evento que habla de la sostenibilidad, tendríamos que tener en cuenta también muchas más cosas que a veces no podemos llegar a ellas, pero los vasos también son importantes. Entonces, claro, al final utilizar un vaso retornable o un vaso de plástico, claro, un vaso retornable es complejo, no es fácil como consumidores, pero tenemos que poner un poco de fuerza en ese tipo de trabajos, aunque a veces no podamos conseguirlos. Es decir, que creemos, que pensamos que el consumidor tiene que participar de manera activa en los procesos, pero también a la hora de... no podemos facilitar demasiado muchos de estos proyectos, porque estamos muy acostumbrados a un consumo muy rápido y muy eficaz, pero a veces es complejo, con lo cual en eso pues tenemos muchas pegas. Entonces, hemos intentado desde el principio, desde el inicio, intentar que como consumidoras le demos un poco la vuelta a la economía y que cambiemos nuestras maneras de consumir. Por eso también muchas veces se habla de consumidor final agrupado, bueno, todos estos procesos que se han ido construyendo poco a poco. Ponía ejemplos en este caso como banca o banca ética, bueno, dentro de REA se generaron espacios como COP57, que es una cooperativa de crédito, que su dinero sale de otros procesos y otras cooperativas, que en un momento dado necesitan financiación, otras no, pero bueno, el dinero sale de una producción ética y unos servicios éticos. Y también FIARE, que de cara a septiembre se presenta ya como estructura, ya no solo de ahorros, sino donde podremos tener nuestro dinero. Ponía, por ejemplo, estos dos ejemplos porque los consumidores y los ahorradores también forman parte de las decisiones. En el caso de COP57 como en el de FIARE, son socias y socios, en este caso de estas dos bancas. No solo son consumidores éticos, sino que son también parte de la propiedad de esa banca que realmente es de la que se nutre. No sé si se verá muy bien. Bueno, este es un poco el sudoku que hablamos un poco, que desarrolló en este caso Jordi García, de lo que son los mercados sociales. La producción cooperativa de bienes y servicios, realmente cuando un proyecto cooperativo genera excedentes, lo que genera es trabajo, y a su vez, si genera excedentes económicos, lo que genera es ahorro y ese ahorro se ubica en un proyecto ético, en una banca ética. Cuando una persona o un grupo de personas que nacen con necesidades económicas, una precariedad, pero con una capacidad profesional importante para poder desarrollar su actividad, necesitan financiación y esa financiación no es accesible. Entonces, bueno, pues es intentar ir cerrando un circuito en el que los excedentes de los consumidores o los ahorros responsables puedan estar en una banca, en una banca en que cuando hace falta recurrir a ella, no solo hay una comisión económica para ver si es viable o no, sino para ver también si su proyecto, existe una comisión social dentro de, por ejemplo, estos procesos en los que se puede valorar o certificar si realmente el proyecto que nace es posible, pero da soporte también a proyectos precarios, que también son motos de cambio, evidentemente. Todo este proceso, claro, nace ahí de los movimientos sociales, organizaciones sociales, o sea, al final las personas que componemos un poco el mundo, que reclamamos y pedimos ciertas cosas y que son realmente el motor por el que intentaremos cambiar las cosas. Claro que hay crisis de sostenibilidad, hay crisis económica, pero hay muchas crisis también en este sentido, también de democracia, por eso entendemos también que las empresas tienen que ser democráticas en su propia constitución y en su construcción permanente. Esto es un poco para que en general se pudiese ver un poco este sudoku complejo, donde realmente siempre que se produce excedente, ese excedente va retribuido a las personas. Por eso es importante que en el centro de la economía sean las personas. ¿Cómo nos organizamos? Yo creo que eso es muy importante, a lo mejor es así un poco, no lo parece, pero sí lo es. El mercado social, en este caso de Madrid, se organizan diferentes comisiones, una comisión de difusión y comunicación, una comisión de acogida y certificación y auditoría y la comisión de moneda social, que ahora iré contando. Todos estos espacios pueden participar tanto las entidades proveedoras, sus socias y sus socios, como los consumidores que forman parte de ellos, son espacios abiertos. Claro, se van ubicando también dentro de estas comisiones las entidades o proveedores o personas más expertas en estos campos, en la comunicación, en el diseño, en la certificación, en el balance, etc. Por ir explicando un poco el trabajo, cómo se va desarrollando, por ejemplo, en el proceso de certificación, que para nosotros es lo más, primeramente haremos lo más importante, es una certificación participativa. Claro, es interesante que haya un sello ecológico y además es una manera de poder ordenar y organizar y poder dar una muestra al final al consumidor de que existe ese sello, pero también podemos hablar de certificación participativa. Es decir, nosotros como se integra una entidad, y luego lo comento, en el mercado social, es rellenar unos formularios que se están construyendo permanentemente, que se están modificando, que en este sentido todavía no lo tenemos del todo desarrollado porque están permanentemente en construcción. Entra una entidad, se le hace una entrevista, nos relacionamos a nivel de confianza, se le pregunta una serie de cosas, una serie de cuestiones, y creemos que tiene que estar en permanentemente cambio. Es decir, hay veces que un proyecto, pues al final, un proyecto pequeñito de jardinería a nivel local, pues utiliza una furgoneta que tiene 10 años, que realmente contamina una barbaridad. Pero realmente no tenemos respuesta para poder hacer eso. Lo que intentamos es que poco a poco podamos acompañarle para que vaya produciendo esos cambios. Dentro de esta auditoría, de esta entrevista que se puede hacer a esa entidad, participan también los consumidores y se le hacen devoluciones. Cuando nosotros consumimos dentro del mercado social y hay algo que no nos gusta, lo devolvemos y a lo mejor nos vemos que esa situación hay que cambiarla porque no cumplen esos criterios. Pero sobre todo no son criterios estancos, son criterios continuos y que tratamos de que vayan cambiando poco a poco. Entonces, con esto trabajamos un poco la participación, la transparencia, la metodología, la autovaluación, el compromiso y la propia marca, en este caso, de mercado social. Esto, lo que vamos implementando en las diferentes entidades cooperativas, personas que van entrando en el mercado social, es una respuesta gráfica. En la que hablamos de compromiso con el entorno, en la que hablamos de lucro, en la que hablamos de política laboral, de sostenibilidad, de cooperación y democracia. Claro, dar respuesta a una certificación a nivel cuantitativo es complejo, cuando realmente es cualitativa, pero de alguna manera tenemos que hacerlo y habrá que modificarlo, cambiarlo, pero estas entidades se comprometen a colgar esto. Y todas podemos acceder a ver realmente cómo económicamente está funcionando esa entidad, cuáles son sus beneficios, dónde están invertidos sus beneficios, qué política laboral tiene. Yo siempre pongo, cuando se habla de este debate, qué es economía social o qué es economía solidaria o diferentes cosas, creo que es importante entender que, claro, podemos ser una cooperativa de trabajo asociado, de armas de destrucción masiva. Claro, la empresa es muy democrática, pero su actividad realmente al resto de la humanidad no le favorece en absoluto. O cuando hablamos de economía solidaria, que nuestra propia actividad y la manera de hacer las cosas y lo que transforme hacia afuera también sea potente. Esta respuesta gráfica es el resultado que tenemos cuando pasamos esta evaluación y que va en permanente cambio. Introducimos el tema de las monedas complementarias, monedas sociales, bueno, estas son definiciones un poco complejas, tampoco si luego hay alguna pregunta por la contesto, pero empezamos a desarrollar como una especie de independencia, poquito a poquito, y además de momento realmente puede ser muy pequeña, de monedas locales, monedas complementarias, monedas sociales. Sí que hay matices, en nuestro caso el mercado social de Madrid, no todos los mercados sociales funcionan con moneda, en este caso sí nosotros. Salió la moneda social, en este caso de Madrid, es el boniato, en la sierra hay otras monedas como la mora, etc. El nombre puede ser un poco curioso, curioso, pero bueno, nace de quien en un momento dado lo ha intentado construir. Y estamos desarrollando la usabilidad, ¿no? Hay ejemplos como en otros lados de Europa, como recientemente hubo un documental en televisión española en la que se veía como el alcalde de Bristol cobraba ya moneda social, en otros lugares se está viendo como para soportar la liquidez, las monedas sociales no se han inventado, se inventaron a principios de siglo, ya se utilizaron, son fruto en muchos casos de la crisis, de la liquidez. Bueno, nosotros hemos desarrollado esta moneda sobre todo, que no es una moneda de bonificación, porque al final cuando hablamos de puntos Carrefour, pues claro, yo con los puntos Carrefour no puedo ir a echar gasolina, ni puedo ponerme el seguro de la bici. En este caso el mercado social sí que nos da la posibilidad de que cuando una entidad nos hace una bonificación en moneda social, nosotros como consumidor luego podemos ir a la tienda de Germinando, que está en Lavapiés, donde podemos comprar producto ecológico, o podemos poner nuestros ahorros en moneda social dentro de Ecosolar, o podemos contratar diferentes seguros. O sea, que es una moneda que vale para todas las entidades del mercado social, que tiene una aplicación móvil, un app móvil, y ahora va a tener la típica tarjeta con una especie de datáfono. Trabajamos en que todo sea software libre, hardware libre, pero hay cosas que hay contradicciones. Por otro lado, bueno, por otro lado, claro, trabajamos estrategias de comunicación que en principio, nosotros en ese sentido tenemos pocas fuerzas, aunque realmente dentro de todos estos espacios, estamos hablando de 60 personas que están activas en todos estos procesos, pero nos falta mucho recorrido, porque realmente la lentitud con la que se producen estos procesos es importante. La mayor estrategia de comunicación que hicimos, hicimos una pequeña reflexión diciendo, joder, es que hay un montón de entidades de economía solidaria, pero es que no nos conoce nadie. Al final no nos conoce nadie. La gente no sabe que realmente hay tiendas, seguros, bancas, academias, academias de inglés, academias de chino, tiendas de productos ecológicos, jardinería, fontanería, electricidad, hay un montón de bienes y servicios. Es verdad que hay un vacío muy potente en el tema del textil y de hecho nos gustaría que eso no ocurriese, pero claro, no habíamos llegado a la gente. Entonces nos pusimos en la locura para un proyecto de realmente de muy pocas personas, intentar hacer una feria de economía solidaria a la que visibilizar todo esto. Pensamos que nos iba a costar una barbaridad, nos pusimos a hacerla y conseguimos hacerla el año pasado. El 1 de junio la verdad es que salimos sobre todo, tanto las empresas, las entidades, como nosotros, la propia comisión que la construyó, salimos muy felices porque la respuesta que nos dio la gente era muy fuerte. La gente se ha acercado mucho más a estos proyectos, no sabía que podía hacer un consumo de manera más responsable, no sabía que podía tener sus ahorros en diferentes sitios y sobre todo la cercanía con la que dábamos estas propuestas. Porque al final, cuando hablamos de todo esto, la gente que está haciendo en esa feria, o está vendiendo sus productos o servicios, son propietarias y propietarios de esas propias entidades, con lo cual se incluye la pasión, la ilusión por poder construirlo, que es algo que me parece que es importante, volver a rescatar la ilusión por hacer las cosas. Y bueno, pues hubo mucha afluencia, casi alrededor de 10.000 personas, se han hecho diferentes ferias a nivel territorial, se hizo la FIRA, que fue la primera feria economía y solidaria en Cataluña, en Aragón, en Navarra, y la verdad es que están surgiendo ferias en torno a REAS y los mercados sociales y nos está gustando mucho la idea. Y este año volvemos a construir una, que será el 31 de mayo y el 1 de junio, que esperamos que os podáis acercar y que esperamos poder tener entidades y empresas que trabajen el destino de manera sostenible, democrática, y en principio poco más. Y nada, muchas gracias por escucharme y un placer estar aquí. Así de sencillo es el cambio de paradigma. Así de sencillo. Venimos de una sociedad normativizada, de una sociedad con un exceso de burocracia. Sabéis aquello del niño aquel que le pidieron en clase que hiciera un dibujo de un ser humano y hizo un cabezón tremendo y un cuerpecito pequeñito con dos patitas. Y así, ampliando el cabezón, lo tenemos complicado. Nosotros comenzamos en 2006, perdón, en 2008, hace seis años, y ha sido un trayecto como aquellos pioneros que iban con el Abriendo Caminos a través de... y hemos ido dándonos cuenta de una serie de cosas, al no seguir, digamos, los patrones habituales, hemos generado metodología desde la experiencia. Y una de las cosas que hemos visto y hemos trabajado es que el viejo paradigma, cuando hablamos del viejo paradigma, está basado en el pensar, es decir, planificamos, medimos, analizamos, y creemos que así vamos a conseguir resultados y nos enfocamos en los resultados. Venga, da igual que sea eco o que no sea eco, pero que no falle la metodología. Cuando realmente, ¿qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Quién quiere contestar? En una palabra, no una frase, una palabra. Tú. ¿Qué es lo más importante? Salud. ¿Qué más? Desaprender. Desaprender. ¿Qué más? El amor. Un amor pequeñito. ¿No hay más amor? Disfrutar. Disfrutar. Muy bien. Eso me apunto yo. Yo a todas. No me dejo una. Aprender. ¿Y cómo se mide todo eso? Todo eso, ¿cómo lo medimos? ¿Qué tablas hay? ¿Cuál es la unidad que mide el amor? ¿O la salud? ¿O la felicidad? ¿O la alegría? ¿Cómo medimos todo eso? ¿Dónde están los másteres para ayudarnos a desarrollar todo eso? ¿Cómo vamos a crear una nueva sociedad sin tener en cuenta aquello que más nos importa en la vida? Es decir, que aquello que anhelamos es intangible y luego queremos crear una sociedad basada en lo tangible que nos lleve a lo intangible. Un poco, un poco, un cruce de camino. Un poco complicado eso, ¿no? Nosotros descubrimos que simplemente poniendo el foco, la atención, en vez de en el pensar, hacer y casi no sentir, que es lo que tenemos ahora, si a eso le damos la vuelta, sentimos, sentimos, creamos desde el sentir el proyecto. Luego hacemos, saltamos, aceptamos el reto de la vida y saltamos y comenzamos a hacer. Sin haber planificado aún, simplemente dando pasos con sentido común. Y después, cuando pensamos y planificamos, es desde la experiencia del camino recorrido. Es decir, proponemos sentir, hacer, pensar. Ese es el cambio de paradigma, desde nuestro punto de vista y desde nuestra experiencia. La red sostenible y creativa nació sin subvenciones. No solicitamos ninguna subvención. No es que no nos las han concedido y podíamos. En el 2008 aún se podían conseguir subvenciones. No tenemos ningún gran patrocinador. Y llevamos estos seis años desarrollando proyectos. Somos un proyecto de acción en cada uno de los campos, que ha dicho. Y nos hemos encontrado con sorpresas una detrás de otra. Ahora mismo, en este momento, tenemos como ocho o nueve áreas diferentes. Nacimos en Valencia y ahora ya hay nodos en diferentes ciudades. Aquí en Madrid, ahora os hablará Jesús, de Madrid sostenible y creativa. Tenemos en Zaragoza, que tenemos por aquí a la coordinadora, Teresa, por ahí por el público. ¡Levanta la mano que te veamos! Y tenemos Castellón, y tenemos Alicante, y tenemos Barcelona. Grupos de gente como vosotros, que está comenzando a sentir y a crear organización desde el sentir. Es decir, lo más importante, los vínculos. Conocernos, sentirnos. Y creer en el potencial que todos tenemos dentro. Y crear condiciones para que los talentos emerjan. Y desde ahí, desde esos talentos compartidos, desde esos dones que todos tenemos, y que podemos ayudarnos a descubrir unos a otros, desde ahí crear organizaciones. En la red sostenible y creativa hemos tenido sorpresas. Si nos ponemos a hablar de números y de... Como he dicho, sin patrocinadores y sin subvenciones. Llevamos seis años y vamos creciendo poco a poco, de forma orgánica. Y tenemos ahora como proyectos en marcha el Sol, que es un tema, fue el primero. Y es un tema de banco del tiempo. Y muy parecido a lo que ha comentado. Pero pensado en barrios y en vecinos. Ya hay tres soles en la zona de Valencia y es muy fácil de gestionar. No se necesitan medios ni informáticos ni de otro tipo. Muy sencillo. Hay ya muchas personas colaborando y trabajando a través del Sol. Pero también en otros ámbitos, por ejemplo, ahora hemos desarrollado dentro de un proyecto de economía humanizada que nombraba también Idili, que forma parte del Consejo Asesor de la Red. Hemos desarrollado una consultoría que ayuda a... Formada por gente con mucha experiencia en el viejo paradigma, pero que tiene la visión del nuevo paradigma y que ayuda a nivel empresarial a aquellos que están en proceso o a aquellas empresas que quieren adaptarse. Aún no lo hemos presentado y estamos de trabajo que no... Estamos increíblemente... Estamos buscando suelo para comprar un edificio y crear una cooperativa de viviendas en Valencia para demostrar que se puede vivir en las ciudades de otra manera, en la que habrán espacios comunes, como biblioteca, como espacios para meditación, etc. Y las puertas abiertas, los vecinos en contacto unos con otros. Será un proyecto entre 20 y 30 viviendas. Bueno, tenemos un... Hemos creado una red social de salud que, bueno, también os contará porque aquí en Madrid podéis... Tenéis ya una en marcha. Ayer se hizo la presentación y ya empezamos aquí. La red social de salud será un espacio en el que médicos, terapeutas, gente del mundo de la salud se pone al servicio de la sociedad y el precio lo pone de forma consciente el consumidor. Es decir, que el dinero no sea un límite para que puedas recibir la atención de diferentes profesionales de la salud. El primer espacio físico ya está en marcha en Valencia y lo inauguraremos después del verano. Podría seguir. Estamos con un proyecto de un jardín etnobotánico donde poder entrar en contacto con la naturaleza, con las plantas, con sus cualidades, con cómo vivir de cerca la tierra. Tenemos una terraza plantada en el centro de Valencia que es un punto de conexión con gente. Llega con el tema de las semillas. Es una terraza de 150 metros cuadrados encima de un pub. Y la gente va allí al pub y se sube a coger a base a la terraza. Y esto ya está en marcha también. Y todo esto se ha creado desde el sentir. Todo esto, es decir, no fue una planificación. Hemos ido dando pasos, hemos estado abiertos a lo que ocurría, a lo que surgía, a la gente, a lo que la gente sentía que se podía hacer y nos hemos organizado desde ahí. Y hemos creado red desde ahí. Entonces, era compartir esto. Ahora, pues, en el tema de la moda sostenible y de todo eso, estamos colaborando con Gema. Vamos a ver qué somos capaces de hacer juntos, abiertos a crear sinergias con la economía solidaria, con cualquier proyecto que aporte valor a la sociedad. Y, bueno, estamos convencidos de que el cambio no solo es posible, sino que es inevitable. Podemos retrasarlo y sufrir más. O podemos realmente comprometernos. ¿Conocéis aquello del colibrí? El colibrí, había un incendio en el bosque. Y los animales, era un bosque muy lejano del ser humano y los animales se organizaron. Hay que apagar, hay que conseguir parar esto. Cada uno, pues, fue haciendo, ¿no? Y los grandes animales, pues, llenaban la boca o hacían lo que podían para ir apagando el fuego. Y, bueno, un colibrí volando iba y venía. Iba y venía. Cuando lo vieron, le preguntaron, ¿qué haces? Dice yo, lo que puedo. Gracias. Gracias. Hola, soy Jesús Sultado. Y también pertenezco a la que sos también creativa. En Madrid tiene una representación desde hace 14 meses, al menos. Juntamos un grupo de amigos y decidimos empezar a sentir que es lo que queríamos hacer. Sabíamos que queríamos cambiar, cambiar las cosas, mejorar este mundo en el que vivimos. Y después de esta palabra ya de la palabra cieneses, pues, lo hemos ido a descubrir, descubriendo, lo que hemos cambiado es que nosotros hemos crecido. Hemos crecido gracias a la red. Gracias al grupo, a los proyectos que hemos ido sintiendo que íbamos a poner en marcha. Y además hemos cambiado cosas, claro que sí, naturalmente. Y uno de esos proyectos que hemos puesto en marcha es el proyecto SEAI, Servicio Artuista e Integrativo de Salud, del cual nos ha hablado a Ferran hace unos minutos. Es un proyecto de salud que integra lo mejor de la medicina natural con lo mejor de la medicina que llamamos medicina convencional, donde los médicos y las rutas colaboran. Trabajamos bajo un mismo espacio para hacer estudios clínicos, hacer una medicina integrativa a seguir. Empezamos, pasamos consulta el pasado mañana, el día 28 de este mes de abril, que es el primer día que estamos trabajando en consulta con SEAI. Podéis entrar en la web y ver información sobre el número de teléfono y los medios para poder tomar cita, para poder un gesto. Y quiero decir que esto ha ocurrido de una forma muy rápida. Empezamos hace unos 14 meses y ya estamos funcionando con este proyecto. Pero también estamos implicados en proyectos de economía humanizada que a mí nos interesa mucho el tema de la salud. Queremos que se pueden cambiar más cosas. Tenemos que poner a prueba el sistema. Tenemos que poner a prueba ese paradigma o esos códigos creencias que nos encorsetan y nos limitan. Esta mañana tengo un hijo de un niño y aproximadamente cae cumplir los 18 meses. Y estaba jugando con la garganta junto a la conterra, ¿no? Y en la que a mí le dijimos, oye, que la vas a partir, dejadlo a Samuel. Y Ferran comentaba, está poniendo a prueba esos límites. Y es que desde que nacemos queremos poner a prueba nuestros límites. Pero hay algún momento en la vida en el cual decidimos que los límites son los que son. Nos los queremos. Por eso somos tres sostenibles y creativas. La creatividad está para que rompamos nuestros límites. Para que busquemos nuevos caminos, nuevas formas de hacer las cosas. Y es posible. Es posible. Eso es lo que pensaban seguramente los hermanos Wright cuando... Cuando imaginaban que se podía volar. Se podía construir un aparato con el que volar y todo el mundo pensaba que estamos nuevos. Y ahora mismo las líneas comerciales sobre los cielos. No sé si lo visteis en televisión. Acababa un supuesto de cómo serían iluminados los recorridos de las líneas comerciales. Era un mundo con la tierra espectacular. Y igual sucedió cuando hablamos de soñar. En su marzo, el serfín. Él soñó con un mundo de derechos para todos por igual. Incluidos los individuos de la raza negra en Estados Unidos. Y eso se podía hacer posible cuando entonces se pensaba que estaban encorsecados por los límites que hasta el momento no se levantó. No había sido posible. Actualmente el hombre es capaz de sumergirse en el mar y bucear el rumón hasta 100 metros de profundidad de paciencia. Creía que eso era completamente imposible. Es decir, estamos rompiendo, permanentemente estamos rompiendo el límite. ¿Y quién es romper los límites? Los que se terminan romperlos. Los que no se los creen. Los que rompen con ese límite. Entonces, cuando tú conectas con tu talento, necesitas un caldo de cultivo dentro del cual puedas desarrollar ese talento. Puedas descubrir hasta dónde pueden alcanzar tus posibilidades. Y ese caldo de cultivo te lo ofrece la red. Y eso es lo que hemos ido descubriendo en Madrid sostenible y creativa en estos meses de año. Es el caldo de cultivo perfecto para poder poner en marcha la prueba de esos límites. Y así en realidad es como ha sucedido. Para ellos también es necesario el entusiasmo. Es decir, uno tiene que entender que hay una visión, una visión de a dónde quieres llegar con tu talento. Entender una visión. La visión es qué es lo que yo puedo hacer con este talento que tengo. Y comprender cuál es tu propósito. Cuando mantienes visión, misión y propósito, entonces hay un entusiasmo. Y claro, la palabra entusiasmo etimológicamente significa Dios en mí. Entonces Dios está aquí. Y todo es posible. Todo es posible, todo. Es decir, aparece esa persona que necesitas para llevar adelante ese proyecto que quieres llevar adelante, que quieres hacer. Aparece ese contacto, esa posibilidad. Vas durmiendo. ¿Por qué? Porque estás ensufado. Estás ensufado con entusiasmo en una dirección, con un propósito. Y es desde ahí desde donde trabajábamos en la presidencial y creativa. Este fin de semana, es decir, allá tuvimos un evento con cinto o cuarenta personas, en el que presentamos SEAIS, servicio altruista e integrativo de salud. La verdad es que disfrutamos muchísimo, lo hicimos también desde ahí, desde el sentido. Y esta tarde pues tenemos un módulo de formación en red. Es decir, hay una serie de claves, como ya lo han explicado. Hemos ido descubriendo y nos hemos ido descubriendo desde la experiencia. Y queremos compartir esas claves con la gente. Así pues, tenemos ese módulo de esta tarde. El número de gráficos que está ocurriendo tiene posibilidad. Pero sí, tenemos la propuesta de generar nuevos modelos para formar en red. Y que otros puedan aprender la metodología etírica que hemos sido desarrollando. Así que os invito a ellos. Feliz interés. Como sabéis, en nuestra página web. Sostenid el propio apuntó. Y podéis obtener la información en el ensayo. No sé si Fernando quiere contar algo más para despedir esta noche. Yo prefiero darles la voz. Que pregunten, que nos pregunten y que sean ellos los que. Hola. Bueno, respecto a los últimos que habéis hablado, me he quedado muy sorprendido con todas estas ideas e iniciativas. Pero no me queda muy claro cómo se gestiona. O sea, por ejemplo, esto del centro de salud. Bueno, por llamarlo así. ¿Cómo lo lleváis? Pues a quién se encasa eso. Y cómo se estructura. Y luego, otra cosa que me encanta mucho es el proyecto este que ha sido. Que vais a crear como un edificio donde va a vivir gente. Quiero que lo expliques más porque no me ha quedado muy claro cómo se va estructurar o cómo funcionaría. Porque me parece así como muy utópico. Y en fin, ha sorprendido. Contesto yo por el tema de medicina integrativa. La forma de estructurarlo es bastante sencilla, pero es muy innovadora. Normalmente, cuando vas a la consulta de un médico, dispones de 5 o 10 minutos a lo sumo. El médico tiene posibilidad de evaluar los síntomas que ofrece tu cuerpo. Pero no hay posibilidad de analizar nada más. No hay un entendimiento o un concepto de que somos una unidad cuerpo, mente y espíritu. Entonces, para poder ejercer, para trabajar sobre cuerpo, mente y espíritu, entendemos que tiene que haber un equipo multidisciplinar. Así pues, hay una primera atención que la realiza un médico generalista. Y éste deriva a otros especialistas. Siempre a un psicólogo o cuástro transpersonal que pueda entender cuáles pueden ser los desequilibrios en la vida de la persona. Que ha ido generando ese desequilibrio que tenemos en general. A partir de ahí se deriva a otros especialistas. Y además, es todo esto conectado a una red de salud. Que son entidades cuya actividad tiene que ver con la salud, aunque sea de una forma secundaria. Como pueden ser, pues, grupos de sinterismo, grupos sociales para aquellas personas que necesitan una vida social. Un problema de salud que tienen por ahí. Redes sociales, grupo de yoga, medicación para los que necesitan activar su mente. Danza del diente, etc. Entonces, si explico un poco esta estructura por encima, habría mucho que hablar de la estructura. Porque si ahí requiere una presentación específica y prolongada para poder conocer el médico. Pero yo creo que si hay alguien de largos, puede ser suficiente. Pero... Pero... Sí. Y en salud también. Es decir, seáis el profesional, está al servicio y te ayuda a que tú sanes. Sea un médico de medicina tradicional o sea un naturópata o un acupuntor. Y luego generamos casuística integrativa. Hay muy poco de eso. Es decir, empezamos ahora, recientemente. Pero... La idea es qué pasa cuando... Si tú tienes un tema con la salud y te trata, pues, alguien en temas de nutrición, alguien te enseña a meditar y luego otro profesional te da vitaminas. ¿Qué pasa cuando interactúan tres profesionales diferentes? Todo eso es lo que vamos a ir desarrollando. Pero ya desde la acción. Somos, como he dicho, un proyecto de acción. Para el empoderamiento personal y colectivo. Creemos que la salida del momento que estamos viviendo en el textil y en toda la sociedad pasa por el empoderamiento. Y lo mismo con el tema de la vivienda. Creemos que la mayoría de la gente de las ciudades no está preparada, no estamos preparados para ir a vivir al campo y sostenernos. Hay una paranoia colectiva, ¿no? De irse a vivir al campo todos y crear ecualdeas y vivir en los pueblos y estar tranquilos. Pero nosotros entendemos que mayoritariamente es una paranoia. Es decir, hay muy poca gente realmente capacitada para sacar adelante eso. Y desde ahí nos dimos cuenta de que hacía falta crear otras condiciones de vida en las ciudades. Transformar la ciudad. Y para eso hay que crear nuevas formas de habitar en la ciudad. Y desde ahí es de donde surgió la idea de comprar un edificio. Será en régimen de cooperativa. Ya tenemos rayas. Ya estamos buscando suelo. No es una idea utópica. Se va a hacer, no sé si ahora o de aquí unos meses o de aquí un par de años. Pero ya estamos en proceso y lo haremos. Un edificio que demuestre que se puede vivir de otra manera en las ciudades. Y que además no tiene por qué ser más caro que un edificio tradicional. Ya hay profesionales, arquitectos trabajando entusiasmados en el proyecto. Y bueno, lo que nos gusta es esto. Es decir, creemos que nos hemos tomado también demasiado en serio. Nuestra vida y la sociedad. Demasiado en serio. Es decir, todo ese drama, todo ese sufrimiento que lo hay. Pero si no encontramos válvulas de escape, si no conectamos con el niño que todo y la niña que todos somos. Y jugamos para construir esa nueva sociedad realmente. Que tenga en cuenta al ser humano como centro de la sociedad. Con todo lo que eso implica. ¿Te sirve? ¿Te sirve? Y si no lo conocéis, invitaron a que lo conocéis. Porque realmente es la misma base, los mismos principios, los mismos valores. Y la verdad es que es un movimiento muy interesante que se trabaja a nivel nacional. Sí, sí, nos conocemos personalmente con Cristian Felber. Y desde luego, cuando hablamos de la red, no hablamos de nuestra red. Hablamos de la red de conciencia a nivel global, a nivel mundial, de la que forma parte Slow Fashion, de la que forma parte la red sostenible y creativa, el mercado social, la economía del bien común. Es decir, nadie tiene más razón que nadie. El concepto de red es lo importante. Y nosotros, bueno, dentro de todo eso, pues somos una pequeña parte de todo ese proceso. Por eso te sorprende que estemos muy cercanos. Es que es una nueva conciencia que está emergiendo. Y si comprendes eso, te das cuenta de que hay todo un puzzle que ahora comienza a casar. Está comenzando a generar sinergias y ese es el principio de la nueva sociedad. Y bueno, cada uno vamos a tener que decidir en qué bando queremos jugar. Es decir, la pasividad o el miedo, todo eso no nos va a ayudar a hacer el cambio, más sufrimiento. Pero si realmente saltas, hay un coancen que dice, salta y la red aparecerá. No la red sostenible y creativa, la red de conciencia.